ay que se cayó el cuchillo aquí está ya la carita asada la carnita miren aquí tengo los chiles ya nuestros chiles son toreados los napaletos y ya tengo las cebollitas miren que fresca se mira la carnita ahí está está a voltear está ahí está ya estamos listos para echarnos un taco está mi carnita y pero nada es un hermano cayendo bueno ahorita hacemos la salsita miren aquí ando aquí ya puse los chilitos bien para la salsa nomás le puse puse tres tomates de cáscara porque voy a hacer el guacamolito ok y esta es la carne que agarra el rastro miren fresquecita huele a puro puro res ok miren qué bárbaro ya menos también y pues en lo que tengo aquí al lado miren miren y gaso bien a ver si me alcanza para estos tres días jajaja y para la cruda miren aquí está para la cruda ok nada más poquito no no tanto no tanto nada más una botella y media miren pero estoy ya con calma no tampoco me voy a tomar así en un jalón una pues en suero así como un tipo suero y otras así los chats ok estoy volteando a la carne miren qué deliciosa huele que es fresquecita esta carne hoy en la madrugada se me hace que hicieron los cortes de estos y pues huele bien sabrosa esta carnita y aquí llevo ya los chiles listos para hacer el guacamolito porque lo voy a hacer pey picocito ya tengo las cebollas ok y esperemos que se cosa un poquito esto aquí vamos aquí vamos ya aquí vamos ya esto ya está miren para para la salsa ya están mis mis cebollitas miren esta carne ya está miren ya nada más por eso me gusta ir ahí a ese rastro porque bien sabrosa esta carne bien jugosa miren chulada la pongo aquí ok sigamos con otra miren miren amigos venganse venganse a comer un taco corral miren un par de fresquitas el rastro miren vieron esta otra ahí está tengo las cebollas aquí tengo el cilantro la carne aquí tengo mano palitos bien surtido miren ok ok ya voy a echar este los chilitos aquí con tres dientes de ajo ahí va ahí va agárrenle agárrenle bien calientito este volteo esta carne vale bien miren nada más se ve bárbaro ya está buena esta también miren esta carne a lo lejos huele la carne esta vez porque está bien y bien bien fresca ok sigamos vamos a echarle este también este no nada más esto lo ponemos aquí para los chiles toreados este volteo este miren a ver ahora voy a echarle el tomatito otro tomatito y se me hace que no me dos tomates ay no voy a echarle el otro que no esté muy picoso ok después de eso miren lo que vamos a aventar vamos a aventar esto vamos a poner un puño de sal ahí está ok ahora llevarlo a moler dejen dejen voltear no más ahí están mis cebollitas ok ahora voy a hacer lo que es el guacamole miren aquí le voy a poner este los puros chiles miren uno dos tres cuatro cinco chilitos ok así nada más enteros y crudos y ahí le vamos a vaciar lo que es el aguacate ok voy a poner lo que es voy a poner esto si ponemos aguacate aguacate digo nopalitos y aquí voy lo que me representa aquí voy a echar está saliendo en la mitad no importa no importa que salgan un pedacito miren aquí voy a poner aguacate así allí voy a poner otro aguacate primero como engancha ok y ahora voy a poner otro aguacate este porque tiene que salir chingón más aguacate ahí está que hago con eso ahora voy a ir allá adentro a molerlo ok aquí Gracias.